El Felipe López es el primer jugador dominicano a jugar en la mejor liga del mundo en la NBA. Estará en el Zócalo este fin de semana participando ahí, charlando con algunos jóvenes en el 3x3 que se va a llevar a cabo en el Centro Histórico. La NBA sigue teniendo presencia en México este fin de semana. 24 mil metros cuadrados del Zócalo capitalino se llenarán del deporte ráfaga, ya que habrá show de clavadas, mascotas de la NBA y cientos de niños y niñas, jóvenes y adultos estarán tomando parte del torneo 3x3 que cada vez cobra mayor relevancia y aceptación en el país. Entre los invitados especiales estará el dominicano Felipe López, exjugador de la NBA y quien como embajador firmará autógrafos entre otras actividades. Bueno, yo trabajo para la NBA, que es el cual son los programas de la comunidad, soy uno de los embajadores, uno de los tres y como latino que soy me trae más de orgullo el poder venir a México y poder participar en este tipo de eventos. El evento servirá también para promocionar el partido de temporada regular del 12 de noviembre en la Arena Ciudad de México entre los Timberwolves de Minnesota y los Rockets de Houston. Los productos que han salido aquí de México han sido bien buenos y eso nos da una buena base de poder seguir haciendo los eventos. Esto es parte en preparación al juego de noviembre 12, el cual va a jugar los Minnesota Timberwolves y los Houston Rockets. El torneo 3x3 de la NBA será inaugurado por el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y Raúl Zárraga, director de la NBA México. Es por final Iván Rivera Bustos.